¡Hey Curiosos! Yo soy Cora. Y yo soy Crao. Y hoy estamos aquí para reaccionar a... Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar 2024, parte 2. Bueno, bueno, vamos a ver. La primera parte nos gustó muchísimo. Vamos a ver la segunda. Tiene pinta de seguir ahí. Está full aquí. Sí, seguimos, seguimos. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si queréis echarle un ojillo. Y vamos allá. ¡Vamos allá! Encima, la gente que sabe inglés, me imagino que ya se dio cuenta que mi apellido Slimming, en inglés significa adelgazando. ¿Qué te reís con tu madre? ¿Crees que no me di cuenta de la ironía? No, espérate. Yo no entendía. Yo no entendía por qué mis profes de inglés se reían en el colegio pasando listas y Luis Slimming. Miss, I'm Slimming. No, you're not. Bueno, yo creo que lo más difícil, una de las cosas difíciles de cuando uno es padrastro o madrastro, es que cuando uno se va a vivir a la casa del niño en cuestión o de la niña, uno llega a una familia que ya existe, que ya está, que ya tiene constituidas sus propias reglas y uno se siente como una visita que no se va. Como que estáis ahí, pero no estáis, po. Y uno se quiere sentir parte de la familia. ¿Y qué hace? Trata de llevar, no sé, pues tradiciones que habían en la familia de uno, ¿cachai? Así como, ay, mi mamá para los años nuevos. A nadie le importa qué güey hacía mi mamá para los años nuevos. En esta casa ya están las costumbres que están, no queremos costumbres nuevas. Y yo cuando llegué a la casa, mi señora tenía unas costumbres más raras que la cresta, po. Porque abrían los regalos de Navidad la mañana del 25. Como los McAllister. Corrijo, como los hueones. ¿Por qué la abrí el 25? Desde que llegué yo, los abrimos el 23 de la tarde, como en mi familia. Y con besos en la boca, mi Navidad suegra. ¡No! ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué bueno! El 23 de la tarde, ¿no? Porque no pasa la costumbre de los besos. Encima yo a la Mati, a mi hija, Matilda, yo la conocí cuando ella tenía 4 años. Ya llevaba 4 años llamándose Matilda. Nadie me preguntó. Claro, porque no la conocía. A mí me gustó el nombre de mi hija, Matilda. Sí, solo que la mamá le puso una H entre la T y la I. Matilda. No es mi estilo. Pero está bien, está bien. Lo que me alata es que yo a la Mati la siento como una hija. Entonces me alata que ella cada vez que tiene que estar deletrando su nombre, tiene que andar corrigiendo. No, Matilda con H. Chuta, papá humorista van a creer que la cabra es pariente de Hermógenes con H. ¿Qué pasa? Más encima le pusieron Matilda por la niñita de la película y la Mati no se parece en nada a la niñita de la película. A la Mati le carga el E, no le gusta ir al colegio, no mueve hueás con la mente, no tiene ningún sentido. Más encima yo cuando conocí a la Mati, la conocí en el mes de diciembre y me acuerdo que fuimos al mall. Fuimos al mall, qué sé yo, y en ese tiempo estaban de moda las Monster High. ¿Se acuerdan de las Monster High? Ay, sí. Que eran como unas Barbies meas depresivas, así como meas vampires, así como que el clan a Serbán se vendía por separar. Buenas, la Mati le... Pero escucha, ¿eso no eran las Brats? No, las Brats son las que tienen los morros así, las Monster High eran como más góticas. No, esto no es coño, me gustan más los góticos, pero no. A mí es que ya me pillo mayor. Yo en mi época se llevaba las Barbies así, de rubias, delgadas. De rosa todo. De rosa, sí. Bueno, conseguí alguna más alternativa, pero no es lo mismo. Me encantaban esas muñecas, tanto así que la mamá la había comprado una y la tenía ya envuelta de abajo el árbol. Juan, fui con ella y estaban en oferta las weas por ese. La Mati agarró una muñeca y me dijo, Luis, cómpramela. Y yo, pero cómo va a cagar la sorpresa que tiene la mamá en la casa. Entonces le dije, no, Mati, pídesela al viejo Pascuero. Me dijo, no, cómpramela tú, más rápido. Yo le dije, no, Mati, pídesela al viejo Pascuero. No, cómpramela tú, viejo Pascuero, tú, viejo Pascuero. Ah, empezó el pataleo, el lloriqueo, el botar las weas hasta que me calme. Y le compré y bajar las weas, por supuesto, si hay que entrar por algún lado a esa familia también. Oye, a la gente que son padrastros, el otro papá, ¿aparece cada cierto tiempo o no figuran? Porque hay de todo. Yo siento que es mucho más fácil ser padrastro cuando el otro hueón no está, o está muerto o está preso. Porque es más fácil, le decía al niño, oye, ¿te acordás de tu papá? No, entonces soy yo. Yo no chupé ahí un par de fotos y nada, porque cuando aparece el otro hueón tenés que saludarle cuando se ha vuelto a hacer la cica. Venga, po, guay. Y yo siento que se genera una, no sé, al menos la siento yo, como una rivalidad entre el padrastro y el papá original. ¿Cierto? Quizá ocurre en la cabeza mía nomás, pero te voy a dar un ejemplo concreto. El año pasado, mi hija tuvo su graduación de octavo año básico. Y a la Mati para la ceremonia del colegio le regalaron dos entradas. Una para la mamá y una para un papá. Y la Mati tenía que elegir a cuál llevar. Oh, no. Venga, po. Yo de verdad que vi a la Mati afectada y en un momento le dije a la Mati, oye, Mati, relájate, yo no me voy a sentir si decidís llevar a tu otro papá que no ha ido nunca a una reunión de apoderado. Oh, me lleváis a mí que iba a tres, ¿cachar? Porfum. No, le dije, Mati, toma la decisión que a ti más tranquila te deje. Y yo estoy feliz porque la Mati fue lo suficientemente madura, tomó la decisión que más tranquila la dejó y la Mati repitió. No, pasó de acuerdo. Me invitó a mí, además. Me invitó a mí. No pude ir, tuve show, pero creo que estuvo precioso. No repita, no repita la historia del otro. Qué bueno. Cómo giran las cosas. Me gusta mucho ese recurso de girar lo que parece una cosa y luego le da el giro. Es verdad, como cuando he dicho para atalarme a la matrimonía hasta que me calme. Sí, es verdad. Es muy bueno ese recurso. Sí, porque me da sorpresas constantemente. Sí, me gusta, me gusta. Sí. Ahí se nota la faceta guionista. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Sí, más encima, yo siento que siempre, yo creo que la peor pesadilla de todo padrastro y madrastra es sentirse como el papá pirata. Sentirse como el sucedáneo de papá. No el original, ¿cachai? Pero al final es una tontera porque al final uno se va ganando el cariño de los hijos con el tiempo igual. Me pasó, esta historia es verdad, que me pasó que la otra vez entré a la pieza de la Mati y en el escritorio de su pieza vi una prueba del colegio y yo la tomo así para mirarla y cacho que en la parte donde la Mati tenía que poner sus datos escribió mi apellido al lado del apellido de su papá separados por un guion. Así como Marco Enrique Ominami. Y yo me emocioné porque una, alguna vez bote por mío y dos, porque está usando el apellido de mi papá, pues me puse contento. Y como que traté de ocultar mi emoción le dije, Matilda, ¿qué significa esto? Y la Mati me dijo, ah, sí, pucha, es algo que empecé a hacer hace poco porque tomé la decisión que cuando cumplo la mayoría de edad me quiero cambiar legalmente el nombre, me dijo. Y fue como, oh, y podía aprovechar de sacarte la H ya que está ahí en esa. Porque es el mismo trámite, weón, puta, está ahí ahí mismo. No, broma, me encanta Macilda. Macilda. Oh, muchas gracias. Macilda. Ya, y ahora vamos a hablar de otros temas, quizás un poco más delicado. Oye, bueno, más delicado. Oye, me ha hecho gracias y también dice, me encanta Macilda. Y se hacía así como, no. Las caras son muy importantes. Sí, sí. Qué bueno. Pero el H pega más con el apellido, queda más, no, como en inglés. Macilda Slimming queda mejor, ¿eh? Pero le dirán, tú, ¿a dónde eres? Amiga y amigos, ¿a qué edad es una buena edad para hablar de sexo con los niños? Con los niños de uno, sí, pues no te vayas a poner a hablar de sexo con niños en la playa, no, güey, pues. ¿A qué edad es una buena edad para hablar de sexualidad con los hijos? Eso quise decir. Ah, vale. Tres, ahí están por ahí. ¿A dónde? Catorce. Uy, mamá, los quince, ¿cuánto lo vas? Antes, antes. Mira, yo una vez, una vez, me acuerdo que una profesional me dijo, una profesional suena como una prostituta, pero me refiero a una psicopedagoga profesional, me dijo que la edad ideal para hablarle de sexualidad a los hijos es desde siempre, desde la primera infancia. Entre más chiquitito, mejor, y ir complejizando los temas a medida que vayas madurando. No es fácil. Aquí se ha fallado, no sé si el vídeo o... de lo que le vas a contar. Sí, para que sea con naturalidad, no sea un shock, una sorpresa. Y ya no solo eso, y que hay cosas que no son para algunas edades, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido muy mal el tema de lo de la tigüeñita. ¿Para qué cuentas una mentira? Es que me parece, eso de contar mentiras para ocultar las cosas es lo que no me parece bien. Cuenta bien, aunque sea la semillita, venga, pero porque es difícil de entender, a lo mejor si es muy, muy pequeño de otra manera, pero al menos sí explicar un poquito de biología ya para que vaya entendiendo. Eso está bien, lo que pasa es que obviamente también tienes que elegir muy bien qué palabras y qué temas porque hay grados, pero bueno, esos grados van increchendo a medida que va increchendo a la edad del niño, ¿no? Sí, porque a veces no somos conscientes y luego los niños están imaginando ahí la tigüeña y cosas y luego tienen que cambiar su percepción y es más difícil. Mejor que ya vayan gradualmente. Sí. Y yo con mi señora nos quedamos mirando como cuando llegó la hora de hablar de sexo y yo sentía que era un tema que le correspondía más hablarlo con la mamá porque es su mamá, porque es mujer y aparte porque mi señora es enfermera, tiene más conocimientos que yo. No sé si les conté que mi señora es enfermera. Yo me casé con ella durante la pandemia porque había que asegurarse con una conchera. Estaba la pura zorra. Y mi señora trabajaba a Caleta en ese tiempo y me acuerdo que yo estaba solo siempre con la Mati y se acuerdan que el gobierno de la época mandó unas cajas con mercadería. A mi casa llegó la segunda caja, la que traía condores y sin sabor porque eran del Estado. Y me acuerdo que la Mati agarró la caja y me dijo papá, ¿puedo abrirla? Y habla. Lo primero que agarra papá, ¿qué es esto? Y yo, oh, deben ser mascarillas para el pene. La verdad es que no. No sé si esto le pasará a todas las parejas. Ay, cariño, por mí. Muchas gracias. Y en parte es verdad. Sí. Para que no pase lo que no tiene que pasar. No sé si esto le pasará a todas las parejas, pero pasa que en mi casa mi señora me reta. Mi señora cree que yo en la casa no hago nada porque soy flojo cuando la verdad es que no hago nada porque soy tonto. O sea, ustedes dicen ah, lo haces mal para que no te lo pidan de nuevo. No, o sea, sí, pero no. De verdad no, porque siento que cuando las cuestiones las hago yo de verdad quedan mal. Cuando compro pasajes los compro ponde no es, cuando armo hueas sobran piezas. De verdad, si alguien más lo hace va a quedar mejor. De verdad. De hecho, yo cuando conocí a mi señora y vi que ya venía con una niña lista dije, bueno, conchetumá. Cacho menos. Sí. Un ejemplo de esto, de lo torpe que soy, es que cuando la Mati tenía como 5 o 6 años viajamos por primera vez en familia, en esta nueva familia que habíamos formado. La Ana, la Mati y yo. Sin mi suegra, sin el otro culiado, los tres nomás. Y viajamos a Los Ángeles, allá en la octava región. Nos fuimos aquí. ¿Hay gente de Los Ángeles? Mira. Nos fuimos aquí, y ahora allá en Los Ángeles, la casa de un tío mío, aprovechando que la casa de mi tío estaba desocupada porque justo ese año mi tío se murió. Pero a mi tío le encantaba. Parece que se soluciona esto, ¿no? Ha habido un momento ahí que estaba ahí el tema un poco, pero bueno, ¿sabéis? Es el vídeo original, no podemos hacer nada ahí. Sí, se veía así. Es que lentís a la hueá. Bueno, y aprovechando, un saludo a Los Ángeles. A Los Ángeles de Chile. De Chile, claro. La primera vez que me lo dijeron pensaba que me estaban moviando, ¿eh? Yo digo, sí, claro, como siempre dicen, saludos desde Tokio, Chile, saludos desde no sé qué. Sí. Yo digo esto. O desde el equipo a Estados Unidos. Pero sí, de verdad, es cierto. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Y me dijo, no, yo creo que la niña va a dormir conmigo hoy día, me dijo. Y yo, oye, ¿por qué dormir contigo si la cama donde murió mi tío está desocupada? ¿Qué te pasa? No, que se puede asustar, cobarde. No, y me dijo, aparte la niña está enferma. Y claro, yo escucho la matitosía, así. Oye, ¿de qué edad que fuma la niña? Y yo era como, no, ya, 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 bueno, filo, no todo es sexo. Veamos, veamos, veamos tele en familia, porque nos pusimos a ver tele, y le cacháis la matitosía. Y en un momento, Ana, en ese tiempo no era enfermera aún, y me pasa un jarabe y una tapa. Y me dice, hoy le podéis dar tres, voy y vuelvo. Y va como al baño, no sé, y yo, ah, ya, lleno la primera tapa y le digo, ya, Mati, una, vamos con la segunda tapa, dos, vamos con la tercera tapa, sin arcada, tres. Y Ana escucha que yo estoy contando y me dice, ¿qué igual estáis contando? Y le digo, loco, con las tres tapas, mi hijo hueón, eran tres ml. ¿Tres ml? ¿Qué? Hueón, la tapa que me va... Lo he pensado yo también, Diego. Y le dio tres tapas. Que tan chiquita. Pero es que tenía lógica su razón, o sea, su razonamiento tenía lógica. Tres tapas son tres tapas. Sus instrucciones eran imprecisas. No puedes decir, dale tres, porque claro, puede darte tres botes. No, es que dijo tres tapas, ha dicho él. Dijo, ¿le puedes dar tres? ¿Tapas? ¿Tapas no? Sí. ¿Tres? ¿Tapas? ¿No? Sí. ¿No? Vamos atrás. ¿Puede darle tres? Voy y vuelvo. Y me pasa un jarabe y una tapa. Y me dice, hoy le podéis dar tres, voy y vuelvo. Y va como al baño, no sé, y yo hago algo. Es verdad. Pues entonces no la imprecisa. Una. Entonces no la imprecisa, la... Pues yo también le voy a dar otra. Estapa. Pero por eso no tienes hijos. Ay. Nada, soy como el living, soy pésimo. Pero es que hay que especificar. La rayita, ¿dónde pone tres mililitros? Toma, ¿le puedes dar tres? Es médica y lo dio por hecho. Dice que no era. Aún era enfermera, dicho. Bueno, no era enfermera, pero estaba en ello, ¿no? No, yo creo que después de esto dijo, voy a darme enfermera porque si no. Este me la mata. ¿Eh? La etapa que me pasó venía graduada hasta cinco ml. Había que darle la mitad de la etapa. Yo le di tres por cinco 15 ml de lastisol a una niña de seis años. Conche, tu madre, envenené a mi hija. De nuevo. Otro muerto en la familia, tío, esta casa está maldita. Tuve que llamar a mi hermana que estén, esta historia tiene un final feliz, y llamo a mi hermana y le digo, Catita, le di 15 ml en lastisol a una niña de seis años, ¿qué hago? Y mi hermana me dice, ya, primero, no le dis más. Qué bueno eso. Lo primero para. te pasa. Ay, que buena. Dios mío. Parece una destrucción tonta, pero hay gente que le hace falta. Parece obvio, pero dice, bueno, eso ha llegado hasta tres tapas. Si me está llamando, por lo menos voy a pararlo. Que a lo mejor me está llamando y me sigue dando. Capaz que me dice, le di ya tres y todavía no le paso a dos. ¡Oh, Dios! Qué buena esa parte. Madre mía. Uf, qué bueno. Oye, y otra cosa que me ha gustado es que en mitad ha hecho un microcorte y ha dicho, ¿eh? ¿Estás dando cuenta? No me he dado cuenta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Clínica Daddy, la recoleta, chucheta? Estamos en Los Ángeles. ¿Qué le diste? Nastisol. Oh, yo creo que le va a dar muchos sueños. ¿Estáis seguras? No. Bueno, pronto voy al living y la Mati... Bueno, raja durmiendo y con Ana nos quedamos mirando. ¿Qué hacemos? Tomamos a la Mati en brazo, la fuimos a dejar a la pieza de mi tío y culiamos caleta. Muchas gracias, vida. Oh, Dios. Lo hice breve. Una de las figuras de la actual escena del stand-up que vive su noche de consagración en el Festival de Viña del Mar. Bueno, la rutina brutalísima. Me ha gustado un montón. Vamos a ver ahora que seguimos. Esto supongo que sigue. Muy buena. Y sin acordarse de la madre, aquí utilizo a la hija. Con alejastra. Igual ya la suegra también un poco. Un poco. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Este es un escenario al que siempre quiso llegar. El público al que siempre quiso hacer reír. Del aplauso que siempre quiso escuchar. Que suene muy fuerte para Luis Slimy. ¡Bravo! Menos mal que dejas de matemática. Porque esto es lo tuyo, Lucho. Hacer reír y llegaste en el momento justo porque, pucha, que necesitamos reír. Sí. Sí, no. A ti no te escuché reír. Nunca sé. Te escuché marica, güey. Estábamos ahí. Ahí está. No, no. Estoy de verdad muy emocionado. De verdad que para mí era un sueño estar acá. Yo sé que todos lo dicen, pero yo de verdad he soñado con estar acá. Y yo estaba ahí en la ducha y agarraba así el champú y decía hoy gracias por estar en la vida. Entonces, de verdad que era como para mí un sueño y estoy... como decíamos antes, la pota. no es un champú, es... ¡Mariota de plata para Luis Slimy! ¡Guau! Muy merecida. Y la de oro también, dénchela ya nomás. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo había venido varias veces con otro humorista ayudándole y qué bonito al fin poder llevarme una de estas para mi casa, güey. ¡Levántala, levántala! ¡Eso! ¡La quinta está emocionada! ¡Qué bonito! Las luces moraditas, el mundo y el escenario. Lo hemos pasado mal, pero qué bueno que se rieron con los chistecitos que les traje. ¡Qué bueno! Un amante del humor chileno, admirador de los clásicos de la comedia. Queremos seguir disfrutando contigo. Señoras y señores, siguen este escenario de Viña 2024 al gran Luis Slimy! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Bueno, aquí aquí es increíble este momento. me gusta muchísimo y además aquí veo dos cosas. La primera es es increíble lo que le ha sucedido a él porque vivirlo desde el otro lado siendo guionista y que el mérito se lo lleve el comediante que obviamente el comediante es el que sube al escenario el que da la cara o sea, cuidado con eso que eso es la parte más difícil de todo. Pero es verdad que estar ahí detrás teniendo el ingenio y la inteligencia para crear el guión que triunfe porque por muy bueno que sea el comediante si el guión no es bueno o sea, da igual la gracia que tengas. También es verdad que lo contrario si el guión es buenísimo y tienes cero gracia tampoco vale para nada. Entonces, es la mezcla, la combinación perfecta pero que no te lleves ese reconocimiento a tu casa como ha dicho es un poco oye, que esto da a pensar a oye, pues también a lo mejor deberían de hacer premios para guionista para esto, para otro como los Oscars estaría bien a lo mejor ¿no? Pero bueno. A lo mejor guionista al mejor claro sería interesante porque es verdad que al final es verdad que tampoco puedes repartir premios a todos al final al que pone las luces al que pone un poco es imposible pero yo que sé pero yo creo que el guionista el guionista sí que es una parte que casi va al 50% o sea que creo que sí que a lo mejor debería de agradecerse de alguna manera pero bueno en este caso él ha hecho justicia luego consiguiéndolo con esa segunda faceta que cuidado sí es que tú vas a ser muy buen guionista pero luego no saber expresarlo con gracia entonces se te ocurren los chistes pero no los sabes expresar entonces tener las dos cosas es ser muy completo no completo es un completo bien bueno por lo menos algún guionista que le den un alito de gaviota un pico de gaviota que bueno el chiste ordinario sin guion ese va perfecto bueno bueno vamos a ver la segunda parte el disc y a ver si se lleva la de oro que yo creo que sí sí muchas gracias pensé que iba a llegar hasta acá no tengo más chistes no tengo que hacer unos disclaimer oye el alcalde de Marchivo es muy bueno para que no después sí y los monocachureos no eran adictos para que después no haya un juicio en mi nombre así que todo bien oigan amigos el otro día me pasó que fui al al patio del mall a comer ¿cachai? fui al doggies porque yo soy de esta raza maldita que come y no engorda pues huevo o no me descubrieron no si yo sé que estoy gordito sí es mentira no si yo sé que estoy gordito pero ¿sabes qué? en mi defensa en la pandemia estaba más gordo sí bueno en la pandemia yo era tan gordo que era contacto estrecho de todos me acuerdo que llegué a este lugar y le dije a la niña disculpa que venden aquí que no vengo nunca y me dijo ¿luís? no soy otra persona le dije no me dijo completo ¿tenía alguna promo? sí tengo varias me dijo tengo un combo 1 un combo 2 un combo 3 todo ah un combo 1 ¿y cómo es el combo 1? es un completo chico una perfecta una bebida completo chico ¿y cómo es el completo chico? ah de 13 centímetros nomás ¿está un chico entonces? completo promedio acá voy a necesitar la ayuda y la honestidad de todos los hombres que están acá en la Quinta Vergara ¿qué hombre de los que está aquí esta noche jamás en la vida se ha medido el pene? no existe ese hombre no existe mujeres con pene también sirven la verdad es que yo tengo una teoría yo tengo la teoría de que todas las unidades de medida de longitud entiendas centímetros milímetros pulgadas nunca se inventaron para construir pirámides era para medirse quién la tenía más larga porque es una cuestión que ha obsesionado al hombre desde que el mundo es mundo como mide igual que el jarabe va a exagerar va a decir es que lo midió en tapones no en mililitros es que en eso también exageran todos en eso también exageran todos quien te diga que le mide tanto es dos o tres menos dos o tres mililitros claro claro es que oye fuera de coñas me duele esto a mí también wow wow sí fuera de coñas es la primera vez que me pasa creo que es la rutina en la que más me río por lo menos de continuo eso te voy a decir porque a mí me han pasado otras rutinas que es como que estoy más rato normal y luego un chiste descomunal que es mucha risa pero este es como todo el rato es un tiroteo es una otra 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 de verdad fuera de coñas me duelen los pómulos no me haya pasado todavía es verdad que estamos grabando esto después de la otra la estamos viendo el tirón porque es espectacular la tenemos que vivir porque ya sabéis que no se puede pero oye o sea increíble es que el dolor de pómulos una hora así una hora riéndonos o sea yo creo que ganamos salud aquí hoy hoy ya no tenemos que ir al gimnasio vaya tela increíble increíble el luis el luis el luis el límite desencajando mandibular bueno bueno me abro el chiste va eso era más para Nacho pero que mal pensado yo digo de la risa ya mal pensado claro claro ya estaba pensando en la genitalidad masculina pero en términos ingenieriles cachas la hueá que te voy a contar atención a ver tú cachas que los espermatozoides no pueden estar a 36 grados celsius porque es una temperatura que es mucho para ellos se fríen se mueren entonces para que sobrevivan los espermios tienen que estar a una temperatura menor de 36 pero que pasa que el cuerpo humano cuando no tiene fiebre la temperatura es de 36 grados aproximadamente entonces me imaginaba a dios como diseñando el cuerpo del hombre ¿por qué estás fuera del cuerpo? tengo que meter estos espermios que no pueden estar a 36 grados en el cuerpo de un hueón que está a 36 grados esta es la barba y por atrás me imagino que iba pasando un ángel así como así y si deja los cocos afuera mira es una solución bien chasquilla pero funciona perfecto porque obviamente tienen que estar afuera si no como se refrigeran te van a poner un dios un ventilador no se puede y ahí te da cuenta que dios le tiene cero cariño a los testículos cuando dios quiere proteger algo que es importante lo hace al tiro ¿dónde está el corazón? está en el centro de una jaula de hueso en el tórax el cerebro está dentro de una bóveda de hueso en el cráneo los testículos colgando en una bolsa de cuero en el patio con una costura mal hecha más encima es como cuando dejáis la basura colgar la pandereta para que los perros no te la cantire muchas gracias y el tamaño también el tamaño es una cuestión que obsesionaba al hombre desde que el mundo es mundo yo me acuerdo en el colegio los compañeros preguntando cuánto temí cuánto temí algunos profes de repente cuánto temí no no oh madre mía cuando pensás que yo no podía ser más bueno me sacan la mejor artillería es increíble wow espectacular lo que tenía preparado aquí increíble pero encima tiene lógica es grandioso tiene lógica es verdad es ingenioso es buenísimo sí el chiste los completos quedó claro que todo el mundo sabe cuántos centímetros es mucho y cuántos centímetros es poco entonces andás preguntándose a tonteras no tiene ni un sentido yo esto te lo digo prácticamente como un profe de matemáticas si a mí me preguntaran la medida yo daría el volumen del pene porque la gente maneja menos esas unidades de medida yo mismo me maríe con los ML en el antisol y aparte se puede calcular además el volumen porque piensa qué figura geométrica se parece el pene a un cilindro y el volumen del cilindro se puede calcular es el área de la base multiplicado por la altura entonces agarráis una huincha te medís la altura te medís el radio R pi por el cuadrado por H yo por ejemplo tengo 188 centímetros cúbicos de por neta y nadie discrimina porque nadie sabe si eso es mucho si eso es poco como casi 200 cc de pene como una bebida expresa oye este piste puede salir en la PAES o sea no así pero imagínate calcula el volumen de este cilindro oye cómo lo hiciste el pico el profe viste nos reímos y aprendemos pues sí bravo bravo tener un profe de mates así espectacular y que no te pregunte por el volumen del tuyo oye pero es bueno claro porque es que ahí la anchura también importa pues sí bastante entonces el volumen es una buena unidad de medida pero hay que cachar hay que cachar si eso es mucho o poco sí hay que hacer los cálculos yo creo que hace eso como buen profe es como ah quieres saber cuándo pues venga los cálculos averiguar averiguar oye nos habrá dicho la verdad pues vamos a sacar aquí el cálculo y ver cómo la lleva ya y ahora para para esta parte necesito que todos participen todos todas todas amigas y amigos ¿cuánto es el máximo tiempo que han estado sin sexo? pero ojo no estoy preguntando a qué edad perdieron la virginidad porque les gano a todos cuando yo la perdí a los 22 años aún guardo la boleta del padre de Choclo no no estoy preguntando eso estoy preguntando desde que iniciaron su vida sexual ¿cuánto fue el máximo tiempo que alcanzaron a estar sin sexo? la laguna de abstinencia más larga que hayan tenido por la razón que sea ¿se entendió la pregunta? por ejemplo que no la quiera entender su hueón ¿cómo? ¿no aguanta? por ejemplo chavito como en clase ¿cuánto es el máximo tiempo que estuviste así? cuatro meses ya las pajas no cuentan no sé si no sé si bueno amigo ahí el que siga a ver dos meses amigo usted Connie sí pues todos participamos ya pues ¿cuánto? no estaba preparada para la pregunta la periodista no estaba preparada para esta pregunta que le hizo está llorando muchas gracias muchas gracias no sabemos por qué llora si por el tiempo si por el tiempo que lleva así no si por la risa por el tiempo ay 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 qué bueno qué bueno me duele todo de reír mira hay gente más famosa Alvarito ¿cuánto es el máximo tiempo que ha estado usted sin sexo? 10 minutos ¿estoy teniendo sexo ahora? 10 minutos durante la rutina estaba ahí yo estuve yo estuve dos años sin sexo del 2010 al 2012 de hecho el año 2010 fue justo el año que yo perdí la virginidad la perdí en el verano del 2010 el 27F ¿lo sintieron? no es que lo provoque yo para que se ambienten en la época me decían hoy día el 27 de febrero estoy de aniversario mi primera chamba no pero en serio me acuerdo que la primera vez que tuve la primera vez que tuve sexo con esa me acuerdo que en ese tiempo pucha no fue muy larga la relación de hecho fue cortita en ese tiempo no existía Instagram me hubiese caído en una historia la cuestión y se hubiese visto como un boomer más así como no pero más encima bueno con la chiquilla con la que tuve sexo ¿sabes? no nos cuidamos y nos asaltaron no no nos cuidamos en el sentido que no usábamos preservativos y después andábamos súper urgidos me acuerdo que ella me decía es que comprar la pastilla el día después yo le decía me pagan a fin de mes y era como no si tiene que ser ahora y era como ya 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 bueno año 2010 no era llegar y comprar la pastilla tuve que llamar a mi hermana que era tens y trabajaba en un servicio de asistencia y le dije catita discúlpame ¿podís conseguir la pastilla el día después? hoy ese dato era importante y me acuerdo que mi hermana me consigue la pastilla y me la pasa y yo me junto con esta amiga mía en una plaza cerca de su casa y estábamos nerviosos fuciéramos chicos y ahuegonados y era como hoy vamos a hacer esto juntos sí y ya bueno me acuerdo cuando abrimos la caja cuál fue nuestra sorpresa que la famosa pastilla del día después son dos pastillas ¿qué pasa? ¿Furguemies? ¿no? ¿y tú? ajá pues saco esta mierda y la cámara todo el rato digo ¿qué pasa? ¿no? ¿un problema ahí de grabación o algo? ¿alguna pastilla te vas a comprar? ¿no? no, vale 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 me asustaba ¿eh? ¿de verdad? ¿qué está pasando? son dos pastillas pero mi hermana jamás me dijo hoy se toman cada ocho horas cada doce horas entonces éramos dos hueones ignorantes asustados puta apliquemos la lógica yo me tomo una tú me tomo la otra ¿qué pasa? no pero lógico después de eso después de eso pasaron nueve meses muchas gracias pasaron nueve meses qué bueno hay que leer hay que leer después de eso pasaron dos años en que no practicaba solo nomás no, pero igual tuve mi aventura sí sí bueno, una vez estuve a punto de hacer un trío me faltaron dos milas me acuerdo que el año 2012 para conocer gente me hice un Facebook ¿y qué hacía uno en Facebook? buscaba gente del pasado Arturo Prat buscaba gente del pasado de uno ¿cierto? y me reencontré con la niña con la que yo había dado mi primer beso a los trece años diez años después conversábamos por Facebook el año 2012 y conversábamos hueás típicas del 2012 oye los mayas no, y el chispa y así y pasaron unos meses y ella me dice oye en el mes de enero ir para Santiago porque ella era de región y yo me puse nervioso porque dije puta, han pasado dos años que no he practicado ella es súper linda va a llegar voy a durar menos dije y le conté un amigo y mi amigo me dijo ¿y cuánto queréis durar? puta, una canción por lo menos hueá ah, caleta bueno, eso es muy relativo porque como pongas la de música es depende de la canción claro, por eso digo que depende como pongas carmina burana o así ya ni te cuento ¿sabes? a ver hueá me dijo ya, yo te voy a dar un tips me dijo y te voy a dar un dato que me ha servido a mí quizás te sirve a ti me dijo ¿conocí la lidocaina? y yo no, ¿qué es esa hueá? y me dijo ¿tenía un afta? sí uno que me pegó mi mamá y me dijo ya po el calmafta es como un BBD es como un gel anestésico que uno se echa en el fuego y te echa ahí en la herida y como que se te duerme y te deja de doler ya ese gel me dijo échatelo ahí y eso te va a adormecer la zona la va a insensibilizar y vas a durar infinito infinito yo sé que la idea es súper a hueona pero en el 2012 la encontré genial y dije no, este hueón viene del futuro así en la estación el mene pongámoslo a prueba y me acuerdo que finalmente me junté con estas amigas y estábamos ahí en la pieza y nos estábamos dando unos besitos y y cuando caché que la cosa inevitablemente hacia allá le dije oye, disculpa voy a ir al baño a ponerme bonito voy al baño me echo esta cuestión vuelvo lleno un acto inesperado ella me toma y me empieza bueno, le curó las actas por lo menos el nuevo aplicador madre mía rápidamente me suelta y me dice qué caro que bueno Dios mío espectacular guau me ha recordado cuando salgo del dentista no le hago nada no le hago nada ¿qué te hace el dentista? ¿cómo te puedes la anestesia? jaito, yo mismo en la propia trampa tú solo te has hecho un molino pero qué buenísimo que se ha echado el agua de verdad qué bueno qué bueno es espectacular bueno, bueno la bautizo ya como a la mejor rutina que he visto wow, increíble es increíble es increíble y las caras la actuación el actin es increíble y uno tira el agua increíble está haciendo el amor con Guruguru buena y madre muchas gracias espectacular qué bueno la de oro no, no la de platino la de diamante la de diamante la de diamante la de diamante 13 años de esfuerzo persistencia vocación hoy tienen su recompensa estamos mojados de trasfrio la quinta para Luisa Sliming qué grande luz dígame tú ya habías estado acá allá atrás sí trabajando en silencio para todos tus compañeros para que ellos triunfaran sí pero resulta que ahora eres tú el que se lleva los aplausos muchas gracias disculpen lo ordinario mamá disculpen lo ordinario te llevan los aplausos espectacular caviota de oro para Luis Sliming me encanta cuando los veo emocionados espectacular muy merecido no tengo palabras no tengo palabras la verdad ya conté el chompuno de verdad no tengo nada más que decir de agradecer por la paciencia por el trabajo y nada ojalá la recepción que hoy día tuvo la quinta la tuviesen siempre con todos los colegas porque hay mucha gente porque hay mucha gente que se para acá y sacrifica todo y muchas gracias te lo mereces hace un camino muy largo para llegar a este escenario tu familia Ana y Mati deben estar tan orgullosos sí por ahí deberán dar mi Matita queremos que celebre con ello y tantos años de esfuerzo más más fuerte ese aplauso para despedirlo grande Luis Sliming y con este último aplauso para el gran Luis Sliming nos vamos a una pausa en esta tercera noche espectacular espectacular increíble increíble y ha sido este último trozo todavía mejor sí, sí, sí es que es impresionante impresionante que en Mimo le ha dado al segundo el del por si acaso que en Mimo le ha dado sí porque tiene que ser difícil guardarte lo mejor para algo así bueno, yo no diría lo mejor porque no es que haya sido mejor pero a la altura no lo mejor pero algo potente o sea, que está a la altura guardarte eso que a lo mejor no lo cuentas bueno, él sabía ya con esa pedazo de rutinaca es imposible que no te den las gaviotas y no están enfermos es increíble es impresionante impresionante buenísimo o sea, vamos ha encantado pero cosa bárbara sí, es que no solo es el ingenio de los chistes sino cómo lo ha actuado todo hasta lo del agua es que lo ha dado todo ahí y sobre todo que yo dije hace poco en una reacción dije, es que claro las rutinas tienen que tener pues sus momentos luego pues sus bajadas pero es que no ha tenido un momento es que ha sido de verdad, en serio me duelen me duelen los pómulos la mandíbula ya de tanto reír es imposible una hora seguida pam, pam, pam es increíble sí, sí, sí es increíble o sea, qué nivel sí, increíble no, no, no no he visto nada igual es espectacular no he visto nada igual yo te diría incluso ni siquiera en general he dicho de las rutinas que estamos reaccionando pero nunca he visto una rutina igual ni siquiera de las que vemos en plan pues aquí en España o de otros comediantes o sea es, me parece la más completa de principio a fin espectacular y encima una hora porque es que una hora puede ser una súper buena pero que dure 20 minutos pero es que una hora una hora no, no, no o sea, bueno, bueno cosa bárbara cosa bárbara increíble, eh luego da igual Slimming si no si no duran mucho en la cama en el escenario duran mucho exacto, exacto en el escenario desde luego nos has dejado para no olvidar con las piernas temblando una hora me duele la mandíbula espectacular 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 ya con eso voy a estar satisfecho sí, sí, sí cuando conozcas a una mina mejor laces la rutina a lo mejor a la vez a la vez a la vez que se ríe bueno espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado muchísimo y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima menos mal que hoy me he puesto el waterproof porque sabía que hoy digo no que voy a llorar negro impresionante buenísimo 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 y las caras es que tiene gracia es tierno es gracioso es así al ser un guatoncito es como tierno humilde no sé me gusta quieres que hagamos el cálculo de los de los volúmenes esos también sabes cómo se puede medir el cálculo del volumen llenas un cubo es verdad mucho más fácil y lo que se vaya es el volumen eso no es el principio de Arquímenes un vaso es verdad de estos de estos que van con los mililitros así para la batidora lo que se salga afuera es el volumen que ha entrado así puedes medir también puedes medir todo el saco de cuero claro eh para eso sirve dejarlo fuera para que no pueda pedir esta rodilla la tengo un poco regular ya no me puedo reír más no me puedo reír más me he reído para un mes ahora voy a estar súper serio ahora me dirán qué serio es qué serio es ya no puedo reírme más ya se me ha gastado se me ha gastado se me ha gastado la risa se me ha gastado la risa ahora iré por ahí a comprar algo y cuando me digan no soy un poco serio de verdad a mí no se me ha gastado no hace gracia lo que dices pero ya no puedo yo es que tengo un almacén más grande creo yo uso mucha pero aún tengo no para después de ver una rutina es como que se activa un mecanismo que después cualquier tontería me hace gracia porque estoy como ya en ese timing ya te entro la risa te entro la risa sí es como un calentamiento eso es bueno porque después de ver la rutina cuando vas a hacer cualquier otra cosa estás como más feliz guau esto da vitaminas para lo que queda de año ya no hay excusas aquí ahora para lo que queda de año vitaminas aquí espectacular ¡Gracias!